2021, es tiempo de vacunarnos y vine a vacunarme a Chilaquín con un burro vacunado de Chilaquiles ¿Lo dije bien? Exactamente, tenemos un burro, mega burro de Chilaquiles vacunados con la salsa de su elección y la de la casa también El burrito vacunado de Chilaquín Digo, 2021 tiene que darnos sorpresas, ¿no? Aquí está una deliciosa Pero antes de probarlo, quiero que vean cómo preparan esta delicia vacunada Chilaquín 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 Estas son las vacunas del burrito ¿Les antojó cierto? Chilaquiles dentro de un burro Queso, carne, camarón También hay de camarón y pollo Mi vacunado fue de banero con piña Te lo pueden vacunar con salsa roja Con salsa verde, con habanero ¿Podría ponerse mejor los chilaquiles? Sí, dentro de un burro Si quieres salsa extra También hay chipotle verde, roja de la casa y habanero Pídeles que te lo vacunen en tiempo real Para que veas el proceso Y insisto Solamente si eres bueno para el picante Pide la de banero Cotición activada Desde Chilaquín En Cochis Place Frente al Palacio Municipal Bienvenidos a Chilaquín El rey de los chilaquiles El rey de los chilaquiles El rey de los chilaquiles Entrevistos de Chilaquiles